La controversia en torno al video pornográfico en el que aparecía el cantante puertorriqueño Ozuna volvió a poner el foco sobre la homofobia que algunos denuncian existe en el mundo del trap, el reggaetón y la música latina en general. Hace dos semanas Ozuna confirmó mediante un comunicado la existencia de un video pornográfico gay en el que participó cuando tenía 19 años. El artista aseguró que este video fue un error del pasado y que apareció en él en una época en la que no tenía dinero y no pensaba que llegaría a convertirse en una de las estrellas latinas más famosas del mundo. Tras estallar el escándalo, que también involucraba una supuesta extorsión a Ozuna por parte del asesinado cantante puertorriqueño gay Kevin Fred, el tema de la homofobia en la música latina saltó de nuevo a la palestra. Todo por un mensaje calificado de homófobo del reggaetonero Don Omar y que muchos interpretaron hacía referencia a Ozuna, con quien en el pasado había tenido algún encontronazo al criticar las letras del trap por ser, en su opinión, demasiado explícitas. En su cuenta de Instagram Don Omar preguntó a sus seguidores si comían carne de pato, ilustrado con un emoticón del ave, y luego decía que él no la consume, acompañado de los astags almohadilla dígale no a la carne de pato y almohadilla es dura. En Puerto Rico, la palabra pato se usa para denominar a los homosexuales de forma despectiva. El mensaje de Don Omar fue condenado por muchos artistas y personalidades de la isla. Todavía nos quedan muchas luchas que dar para que los que son estrechos de mente y espíritu aprendan a respetar la diversidad. Seguimos. Como nos dijo Olga Tañón este fin de semana los buenos somos más, escribió en un mensaje la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Se refiere a Lana de, Pato, ¿verdad? Porque si no, si lo que pretende es insultar a los homosexuales, se merece usted todo mi repudio. Y hace poco le alabé un mensaje muy valioso que publicó. No lo dañe, dijo por su parte en un tuit la actriz y cantante Joana Rosalí. También respondió el famoso cantante de Trap Bad Bunny. Homofobia a estas alturas, que vergüenza loco, escribió en un tuit del puertorriqueño. Tras la polémica, Don Omar publicó un vídeo en el que aseguraba que su mensaje no iba dirigido a Ozuna y en el que negaba ser homófobo, explicando que en su círculo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales. Son parte de mi familia, familia que amo, familia a la que respeto, familia a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales, dijo. Esta controversia, igual que otras que han involucrado a cantantes como el colombiano Maluma, viene a demostrar que la homofobia, igual que el machismo siguen arraigados en algunos sectores de la música latina. La muerte de Kevin Fret y las declaraciones de Don Omar demuestran que no ha habido mucho progreso, escribió hace unos días la periodista Joana Ferreira en el portal Iplatina. Afortunadamente en esta industria hay tipos que no apoyan este comportamiento, señalaba Ferreira, poniendo como ejemplo a Bad Bunny. Según la periodista, este cantante está tratando intencionadamente de romper con la homofobia que ha sido abrazada sin vergüenza por la música latina durante años. Final de la publicación de YouTube Número de Bad Bunny Ferreira pone como ejemplo el último video de Bad Bunny, en el que aparece pintándose las uñas y en el que explora las barreras entre los géneros. La homofobia sin control es un problema serio en la industria de la música latina. Estamos en 2019, este tipo de comportamiento no debe ser aceptado dentro o fuera de la industria musical, concluyó la periodista. Recuerda que puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 3 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 3 de Noticias Mundo